saludos señores de gente rd otra vez aquí con una entrevista muy especial y ahora tenemos a una mujer bella venezolana y que se está metiendo en el gusto popular a través del ritmo salsa como presidente alessandra la dama gracias gracias por el espacio y aquí en tu programa david de verdad está realmente desea contigo con gente de red y bueno y con toda mi bella república dominicana por este apoyo incondicional que ha tenido con esta venezolana ya mira este nosotros hemos estado dando seguimiento a tu carrera hemos visto que rápidamente algunos de tus temas se colocan en la radio nacional tanto y también a nivel internacional cómo inicia este proyecto de alessandra la dama bueno mira alessandra la dama inicia ya hace unos años yo tengo cinco años ya firmado con mi sello y que no sirve muy récord es quien hago el apoyo del todo por el todo a mi carrera salimos a luz pública con una primera producción musical que se titula simplemente alexandra donde hay temas del recuerdo como volver a mar que era el tema promocional de mi enamor de alexandra la robo ya no sé que no te bajen o gabriel ella ya te olvide de los yo durca en fin diversos temas que marcaron un pauta en épocas de diferentes épocas de la vida y nosotros lo trajimos en este género musical que es la salsa algo algo que es romántico pero al mismo tiempo bailable y ahora que estamos aquí en república dominicana ya estamos en la combinación de nuestra segunda producción discográfica y tenemos el tema de promoción como te fue como te fue que precisamente es un tema que cuando escuché el nombre antes de escuchar el disco pensé que se trataba de una versión del tema que mal te fue de nati natacha pero cuando entro veo que una es una es un tema totalmente distinto que en unos colores preciosos y que el ritmo salsa y con esa dulzura que tú le aplicas es un tema muy 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 melodioso muy contagioso hablamos de ese tema como como se se orquestó todo para que tú pudiera grabarlo bueno el tema como te fue la idea desde venezuela nosotros estamos estamos a partir de noviembre se llegó aquí a república dominicana con la idea de hacer la internacionalización de alexandra y que partíamos desde aquí y de que conociera un poquito más de alexandra y aquí a la república dominicana se materializa lo del tema como te fue decidimos grabarlo y aquí en estudios son los estudios grabamos el tema aquí con algunos músicos de fidel dominicana otros venezolanos que forman parte también de la orquesta de alexandra damos aquí que se conforma aquí en república dominicana y bueno es una experiencia muy muy bonita para nosotros porque es primera vez que se graba fuera del país que era en ese caso grabamos el disco anterior se grabó en venezuela nos toca grabar aquí en república dominicana y creo que le dio ese toque y esa esencia que es que para todo el público ahora ha gustado muchísimo estamos contentísimos con el recibimiento que ha tenido como te fue aquí en república dominicana perfecto entonces podemos decir que que alessandra la dama está radicada en la república dominicana ahora ahora mismo estoy aquí en república dominicana estamos como te comenté estábamos de gira y nos tocó detenernos aquí y mira la estadía aquí ha sido maravillosa cargada de muchas bendiciones y abanderada por ese cariño tan bonito que nos han hecho sentir a través de las redes y a través de todos los medios digitales toda la gente que es la república dominicana los que escuchan radio la gente de la gente que es la que nos lo que nos 21 los que nos hacen las entrevistas las prensa los medios de comunicación en general bueno que es como te pueda sido un pese de trampolín importante en la carrera de álex a la另外 nosotros hemos visto qué que tu carrera inició mucho antes de todo esto que estamos hablando. Vamos a hablar de esos inicios, de cómo esa vocación artística nace de tu piel y cuáles son esos inicios que nosotros no conocemos. Bueno, Alexandra Cantar es muy pequeña y lo voy a pasar por diversas agrupaciones en mi Venezuela. De cantar en diversas agrupaciones, paso a formar parte de Orquesta Son de Caché, que es donde tengo la oportunidad de poder cantar más a nivel profesional, digamos a nivel de orquesta, de orquesta grande, donde me permitió compartir tarifas con excelentes personajes de la salsa e incluso me permite conocer, en este caso, a Wilmer Lozano, a Marcial Estudis, que formaron parte principal en esos inicios de mi carrera. Sobre todo Wilmer porque él forma luego parte de la producción musical del tema Todo por Nada, de Camilo Sexto, y entra como productor de ese tema y eso para mí fue de mucho orgullo y contar con el apoyo de él, ni hablar. Entonces, luego de ya estar en ese proceso de grabar esos temas, Alexandra conoce a los que hoy en día son todavía sus dueños, que sí vemos el récord, y en Venezuela se hace una presentación a la prensa donde se muestra todos los temas que traemos, lo que sabemos hacer en tarima y se hace también una gira, una gira de medios allá en mi país, pero también sentíamos esa necesidad de internacionalizarnos y bueno, ahora estamos aquí en República Dominicana. Mira, Alexandra, es verdad muy interesante de recorrer por tu carrera y sabemos que te preparan para el futuro, pero tenemos de frente esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. ¿Cómo tú ves el reinicio de las actividades de entretenimiento o si tú te inclinas por los conciertos virtuales cobrados como lo están haciendo alguna agrupación en estos momentos? Bueno, mira, nosotros no hemos planteado, o por lo menos la empresa no me ha planteado ningún tipo de concierto virtual como los que se están haciendo ahorita. La verdad que lo que estamos haciendo, que si algunos live en vivo donde nosotros podemos cantar unos temas, lo que estamos haciendo totalmente gratis porque así nos nacen, porque obviamente es a lo que yo me dedico y porque aquí también necesito que la gente termine de conocer a la República Dominicana, a Alexandra Ladano. Pero no me han hablado nada de ello. Con respecto a lo otro que me preguntan, de cómo hemos tomado esto del COVID y todo esto, fíjate que a nosotros no hemos estado detenidos para nada, al contrario. Nos ha servido para analizar muy bien los pasos que se van a hacer, los pasos que vienen en un futuro a terminar el disco, el segundo disco que lo vamos a terminar aquí, que ya va a estar casi, casi listo. Pronto estamos próximos a sacar el segundo promo de Alexandra Ladama. Estamos trabajando, estamos trabajando para todo el público y preparándonos para cuando esto se acabe, estar listos para montarlos en una tarima y bueno, poder relectar a la gente y que le guste lo que nosotros hacemos con mucho tarima. Alexandra, hablábamos de tu Venezuela. No me gusta preguntarle a los artistas sobre los temas políticos porque el artista es artista. El artista cuando se mete en política muchas veces se desvirtúan las cosas. Por eso prefiero que sigamos hablando de arte, que es lo que hacemos. Y yo sé que tú también tienes ese sentido. Sí, por supuesto, claro que sí. Como tú mismo lo dices, nosotros los artistas no hablamos ni de política ni de religión porque son temas bastante complicados. Uno se basa también en la realidad de lo que se vive, de la realidad de lo que se puede transmitir por esas pantallitas y de lo que nosotros podemos ver, que se está viviendo en mi país. Y solo me queda pedir oraciones enormes por mi país y porque salgan adelante. Bien. Mira, Alexandra, entonces, continuando con la idea, hablando de tu país, muchos exponentes al cero de Venezuela de calidad. Venezuela es una cuna. Nosotros tuve la oportunidad de entrevistar a los satélites de Venezuela, tanto a su nuevo integrante como al mayor. Tienen a Oscar de León. Ustedes tienen una inmensidad, específicamente la orquesta inmensidad, tienen de artistas de ese género de salsa. Y eso en los masculinos, porque en los femeninos tenemos a Marianela y tenemos a Mariana también, que son soneras... Mariana, una sonera de las bravas. Y Marianela, una salsera romántica de las mejores, por no decir que la mejor de allá de mi país. Y en cuanto a los caballeros, sí, tienen como... Tienen una carta amplia de los salseros de Venezuela. ¿Quién tú crees que es el rey de la salsa? Así como nosotros decimos que aquí el rey del merengue es José Hito Mateo, Yoni Ventura. ¿Quién es el rey de la salsa de Venezuela? Sin duda alguna, el salsero del mundo. Oscar de León. El papá de los helados, como decimos, de Venezuela. Sandra, ya siguiendo con los temas, ¿qué mensaje le tienes tú a la juventud, a la gente que ahora mismo puede sentirse en desesperanza, ante esta situación? Bueno, mira, creo que... Este momento es el momento de reinventarse. De reinventar, de no parar lo que estás haciendo, de no detener lo que estás haciendo. Es momento de reinventar y de seguir en ese plan que tenías, simplemente que cambias las estrategias. Eso es todo. Tienes que cambiar las estrategias, pero sin cambiar el plan. El plan de vida con el que vienes. Porque si cambias el plan de vida, ni quedes lo que hagas, te va a resultar. Hay que mantener la calma. A veces suena repetitivo eso de mantener la calma. Así es. Pero es muy rudo realmente mantener la calma cuando está sucediendo esto en todo el mundo. Pero lo mejor es que se reinventen, se conecten con eso que saben hacer, con eso que les apasiona, con eso que aman hacer. En mi caso es el cantar, el poder expresar a través de la música las melodías, las letras de otras personas, de vivencias, de experiencias incluso de otros artistas que componen. Eso creo que es lo que me ha hecho conectarnos más con ese yo interior. Y eso, y al mismo tiempo, ha permitido que la gente conozca un poquito más de esa parte humana y de Alexandra Lama a través de estos canales y de las redes sociales. ¿Qué les pido que hagan? Bueno, que visiten todas las redes de Alexandra Lama, que busquen los temas de Alexandra, que me busquen en Spotify, que me busquen en YouTube, que me busquen en Instagram, en Facebook, Alexandra Lama, y se unan a esta Alexandra Manilla. Eso es todo lo que les pido. Así es. Mira, Alexandra, antes de terminar, quiero que me digas cómo ha estado tu relación con la relación tuya con los colegas de aquí, de República Dominicana, y cuáles son los lugares que ya ha conocido y visitado. Bueno, mira, nosotros en el Mediatour logramos visitar varias zonas de aquí de la República Dominicana. Yo soy muy malo para los nombres, para recordar los nombres, pero sí te puedo decir que hemos recorrido gran parte de la República Dominicana y que estoy maravillada con todo lo que hemos visto hasta ahora. Y con relación a los celceros, de verdad que, gracias a Dios, no he tenido ningún tipo de problemas. Al contrario, muchos de ellos me han hecho saber su apoyo a través del privado, a través de mensajes públicos, a través del Instagram, a través de los likes que hemos presentado. Entonces, eso que llena de tranquilidad, porque nosotros no, Alexandra no vino a quitarle el puesto a nadie. Simplemente vino a traer su música, a traer lo que sabe hacer, y por qué no formar parte de todos esos dominicanos y convertirme en una BNE Dominicana aquí chiquita. Así es, así es. Bueno, ya finalmente queremos darte la bienvenida a la República Dominicana, que sepas que aquí tiene un medio que está a tu disposición y que te deseamos lo mejor en este andar por nuestra tierra. Muchas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Estaría eternamente agradecida y premiada por ustedes los dominicanos, porque ustedes forman parte importantísima en mi carrera musical, en mis inicios, y por eso yo les voy a regalar un pedacito de cómo te fue aquí cantado en vivo para todos ustedes. Vamos arriba con esa sorpresa con el público de gente a revés. Alexandra la daba. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias, Alexandra! ¡Gracias por estar con tu invitación! ¡Gracias a ustedes por el espacio y por la entrevista! ¡Muchísimas gracias, de verdad! ¡Muy bien! Aquí está Alexandra la dama para ustedes. ¡Qué bueno! Gracias, gracias a ti y ya tú sabes todo el amor del mundo. A ustedes les digo que sigan nuestro canal de YouTube, que sigan las informaciones y tal como les dijo Alexandra la dama, aquí les estamos dejando sus redes sociales para que ustedes también se den gusto con todas las publicaciones que ella hace además de su música de las plataformas digitales tanto de YouTube como de Spotify y todas esas plataformas. ¡Hasta la vista, Alexandra! Gracias por todo. Muy amable de tu parte. ¡Gracias a ustedes, gente RD! Déjame ver tu rostro y oír tu voz sin el vacío de tu olvido de tu adiós. ¿Cómo te fue en tu aventura? ¡Gracias a ustedes, gente! ¡Gracias a ustedes, gente RD.com! ¡Viva expresión de Dominicaridad!